En HTML existen tres tipos de listas, las listas ordenadas, las listas desordenadas y las listas de descripción. Las listas ordenadas o desordenadas empiezan con un tag, ul en el caso de las listas no ordenadas y ol en caso de las listas ordenadas y dentro, con el tag li, vamos a añadir cada uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a añadir frutas. Como podéis ver, las listas no ordenadas tienen un puntito delante. Si cambiamos a listas ordenadas, lo que veréis que aparece es un número delante. Cada una de estas listas me permite crearle una sublista dentro, ya sea ordenada o no ordenada. Si escribo un tag, ul, aquí dentro y vuelvo a hacer diferentes elementos, lo que vamos a ver es una lista anidada, una lista de un segundo nivel dentro de una lista ordenada. El tercer tipo de listas, las listas de descripción, funcionan utilizando el tag dl y en vez de tener un solo tag para los elementos de dentro de la lista, tienen dos. Tiene el tag dt, que es para indicar el nombre del tipo de elementos que hay en esa lista y después, con el tag dd, vamos a indicar cada uno de los elementos. En este caso, el título de esta lista sería manzanas y cada uno de los elementos son cada uno de los tipos de manzana que hay. Como podéis ver, existe una separación tabulada, pero no existen ni viñetas en la parte izquierda ni números.